Tenemos oficialmente cuenta regresiva para Grand Theft Auto 6 Y es que después de varios meses sin ningún tipo de noticia nueva Sin ningún trailer del GTA 6 parte 2 Ni nada por el estilo Pues todo parece que cada vez la cuenta regresiva está muy cerca de llegar a cero Y es que durante las últimas horas ha salido una última noticia pues bastante llamativa Otra vez por el periodista reconocido de Bloomberg, Jason Schreider Que pues básicamente ha tenido algún tipo de información privilegiada dentro de la empresa La cual dice de la siguiente manera Rockstar Games está pidiendo a todos sus empleados que regresen a la oficina Cinco días a la semana a partir de abril por razones de seguridad y productividad Mientras ingresan a la recta final del desarrollo de Grand Theft Auto 6 Y pues ¿Qué significa realmente esta noticia? Pues todo apuntaría a que realmente a principios del año 2025 Estarían las fechas más tentativas para ver el lanzamiento de este videojuego Rockstar estaría poniendo presión dentro de sus oficinas Para que los empleados pues no tengan ningún tipo de riesgo de soltar más filtraciones nuevamente Ya sabemos que el teletrabajo afectó seriamente y dio un golpe muy duro a Rockstar el año pasado Con todas las filtraciones que ya todos conocemos Así que esta noticia pues a pesar de que no sea algo que venga por parte de Rockstar Es bastante entusiasmante y muy emocionante la verdad Porque nos estamos acercando cada vez más a ese momento que todos esperamos Pero pues nada estaremos atentos e informando aquí desde el canal de fanáticos de Rockstar Así que suscríbete para que no te pierdas de ninguna noticia Y pues coméntame aquí abajo en los comentarios que te parece ¿Estás entusiasmado por ver ya el segundo trailer de GTA 6? Todo apunta a que estamos más cerca que nunca Y que a principios del año 2025 podría ser sin duda una fecha inolvidable Pero pues nada suscríbete para más videos Y desde aquí estaremos informando cuando salgan más noticias relevantes De mi parte eso ha sido todo por hoy Y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!